Inés, gracias por ser la mejor amiga de todos nosotros. Con todo el escándalo que se generó debido a la situación legal de Inés Gómez Monti y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se giró una orden de que ellos debían de ser llevados a las instalaciones de la policía. Mientras más pasa el tiempo, se dan a conocer los lujosos detalles del estilo de vida que llevaba esta pareja, al igual que muchas personas que los rodeaba como sus amistades. En esta ocasión salió a la luz un viaje que realizó Inés Gómez Monti junto a su entrañable amiga, la conductora del matutino de Televisa, Galilea Montijo. En el 2017, ambas tuvieron un lujosísimo viaje a Nueva York. Presuntamente, este viaje fue un regalo por parte de Inés hacia Galilea. Desde su cuenta de Instagram, la ex conductora de Ventaneando dio a conocer lo bien que lo pasaron en este viaje por la Gran Manzana. A lo largo de esta jornada vacacional, se tomaron un sinfín de fotografías. En una primera imagen, podemos ver como Galilea e Inés se encuentran en el avión que las va a llevar a esta preciosa ciudad estadounidense. En ese momento, Inés Gómez Montt escribió como descripción. Lista para festejar a mi Galilea Montijo. Toca el turno de mi consentida. ¡Vámonos! Este viaje debió de ser increíble para las dos, pero sobre todo para Galilea. ¿Por qué ella no tuvo que gastar un solo centavo? Por si esto no fuera suficiente, este viaje fue un viaje de parejas, pues en algunas fotografías también aparece Álvaro Espuga e Iglesias Reina, sus respectivos esposos. En una fotografía luciendo a tuendos ad hoc a la ciudad, Inés Gómez Montt felicitaba a Galilea, deseándole a todos un buen viernes. Después de algunos días, tristemente este viaje llegó a su fin, pero una de las imágenes que más llama la atención es una donde Inés Gómez Montt nos presume un lujosísimo bolso de la marca Chanel. Finalmente, para el día del cumpleaños de Gali, Inés Gómez Montt le escribió un mensaje a la conductora para celebrarla, el cual dice así Tenerte en mi vida es una bendición. Tener una amiga como tú es de las cosas que más agradezco al cielo. Te deseo un año más de plenitud, salud y amor. Gracias por cada cumpleaños juntas, por grandes historias y por momentos inolvidables. Que nunca, nunca se nos acaben las carcajadas que nos unen. Vale la pena recordar que en esta gigantesca y preciosísima amistad, se encuentra un pasado no tan bueno. Mientras Inés Gómez Montt trabajaba en Ventaneando, ella habló muy mal de Galilea Montijo. Aún así, después de unos momentos, durante una entrevista rápidamente se retractó. Ella buscó a Galilea, le pidió disculpas y Sansa acabó. A lo largo de los años, las muestras de cariño y esas muestras de la amistad que tienen, quedaron plasmadas en redes sociales, pero la que más, la que más nos deja con la boca abierta fue una foto, donde vemos el regalazo que le dio Inés Gómez Montt a Galilea en el 2013. Este fue un bolso de la famosísima marca Hermes, el cual oscila entre los 2 y 4 millones de pesos. A través de sus cuentas oficiales, Inés Gómez Montt presumió el regalazo que le dio a Galilea, escribiendo como descripción. Este lujoso bolso Birkin, 35 de piel de cocodrilo, se ha catalogado como uno de los bolsos más emblemáticos de esta famosa marca. Este bolso solo lo tienen las más grandes celebridades como Lady Gaga, Victoria Beckham, Naomi Campbell y muchas más. Con ese tipo de detalles, ¿a quién no le hubiese gustado ser amiga de Inés Gómez Montt? Por supuesto lo decimos en tiempo pasado por todos los contratiempos legales que tiene hoy en día. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.